que tal gente bienvenidos al segundo capítulo de splinter cell blacklist yo soy el cabo y esto es infamous gaming pues vamos a darnos una vuelta por el avión habla con tu hija sal usando esta línea a cabrón no está el teléfono o qué a ver qué hay acá un chingo de números y no hay ni madres este helicóptero regresarnos mermas aquí está hola cariño soy yo papá hola cómo estás he visto las noticias el vídeo de la lista negra ahí tranquila no puedo decirte dónde estoy ni qué hago pero ya sé que no puedes pero tú estás bien el tío big está bien big también te llamo por eso a big le han herido en guam está grave pero se pondrá bien no dime que se pondrá bien es un tipo duro ya le conoces y van a cuidar bien que todo el carácter que está al tanto y me va informando en cuanto sepas algo lo que sea me lo dices vale me oyes papá vale pero ahora me tengo que ir claro ya lo sé llámame de vez en cuando para saber que sigues vivo lo haré lo haré te quiero papá y yo a ti nena no 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 Ah, vamos a hacer la misión. ¿Para qué tal? Son bastante mamadas. A ver, está súper tablet. O sea, el IME. IME. Eh, Sam. Casi lo olvido. Tú en SAT. Nuevo y mejorado. Es como una mini IME sobre el terreno. Transmisión de datos, control de drones, escaneo. Entendido. Solo hay que conectarlo a la IME, calibrar un par de cosas y lo tendrás listo. Gracias, Charlie. Ahí está. Ay. Thank you. Vamos a ver, misión de la lista negra. Misiones de la lista negra. ¿Qué me hicieron? Blah, blah, blah. Y vas a ver un paso más cerca, ahora. El siguiente ataque de la lista negra. O sea, tarde. Paro. Un manifestante que protestaba ante la base americana de Ansbach, Alemania, resultó herido esta mañana por el disparo de un centinela que lo consideró una amenaza. Gunther Smith, de 34 años, recibió dos disparos en la pierna cuando se acercaba a la entrada frontal, pese a las advertencias de los soldados para detenerse. Todas las bases estadounidenses están en alerta después del llamado ataque de la lista negra. ¿Qué me hicieron? 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 No, yo voy a matar, ching. Gun muerto. Busca el disco de datos, subjetivos de alto valor. Captura viva al terrorista. Párate la lista negra. Hackear el ordenador. ¿Qué tenemos en Benghazi? Mi contacto está en un piso franco de la CIA. Tienen a un sujeto con información sobre Guam, pero no nos dirán nada hasta que acaben con él. ¿Cómo le han cogido? No lo hicieron. Él entró en su oficina. ¿Y cómo sabemos que no es un psicópata con un sentido de humor macabro? ¿Hay algo que no me estés contando? El tipo se llama Andri Cobin. ¿Te suena el nombre? Sam. Eh, ¿qué pasa? ¿Le conocemos? Lo que hay que averiguar es por qué un traficante de armas en busca y captura se entrega a la CIA después de Guam. Con el debido respeto, ¿por qué no dejamos el interrogatorio a la CIA? Olvida el manual del buen agente, Briggs. Ahora estás en nuestro equipo. Ándele. Entendido. ¿Me he perdido algo? Él es nuestra conexión con los ingenieros. No vamos a confiar esto a ningún otro. ¿Quién es Andri Cobin? Andri Cobin. Fingió matar a mi hija para que alguien pudiera chantajearme. Vaya. ¿Y cómo es que sigue vivo? Buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer, Sam? Muéstrame el piso franco. ¿Es ese? No es un barrio muy elegante. Eso sí que es raro, ¿verdad? Seguro que esperabas que la CIA operara en Oriente Medio desde un palacete de lujo. Centraos. Tu mejor entrada es por el bazar, aquí. Tú das la señal, mi contacto sale del piso franco y tienes vía libre hasta Cobin. En pantalla todo parece fácil, Grimm. Aclárame una cosa, Sam. Hablamos de una extracción, no de matarle. Tú te vienes. Dame posiciones viables de vigilancia. Hay líneas de visión aquí y ahí. Lleva un rifle de francotirador con silenciador. ¿Voy a cubrirte o voy a eliminar un blanco? Charlie, consíguenos un transporte, que pase inadvertido. Una furgoneta. Lo tendrás. No has contestado a mi pregunta, Sam. Tú ocúpate de buscarnos un punto de extracción que esté por aquí. ¿Está todo claro? Hagamos los preparativos rápido. Sí, objeto. Cabina de vuelo, partimos hacia Benghazi. Grimm dice que hay que coger vivo a Cobin, así que nada letal. Empieza con humo y granadas flash. Nada de frax. No, 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 nada de frax. Salir e iniciar misiones. Vamos a ver cómo me va. Esperemos que mejor que con el tutorial. ¡Ojalá! Grimm, informe de situación. Hay un problema. Intento hablar con mi contacto desde que tocaste el suelo. No me responde. Briggs, ¿tienes a la vista el piso franco? Acabo de llegar. Esto no pinta bien. Veo milicianos por toda la plaza. Sí, se vea, si no me lo sé de pedo. ¿Qué es que tengo? ¡Muchas ojetes! Estoy entrando en la plaza. La milicia bloquea el acceso frontal. Sam, cambio de posición y me reúno contigo en el suelo. Vigila la esquina suroeste de la plaza. Bien, me muevo. Grimm, tienes que seguir intentándolos y contactarte con él. Infórmame. Vale. Dejen pasar, culeros. Los culeros cambiaron, no mames. ¿Puedo hacer? ¿Tiene uno? ¿En callón? Paro. Aseos, mamada. ¡Cinche desmadre! ¿Sabes algo de tu contacto? Negativo. Hay muchos milicianos, Sam. Te dice que esto se complicaría. Briggs, informa. Sigo andando, Sam. Veo a muchos milicianos en la zona. Puede ponerse feo. Cuanto más tarde nos vean, mejor. Voy hacia la entrada lateral. Se matan a estos culeros. Diablos, ¿cómo pesaba este? La dieta americana. Los de la CIA comen hamburguesas y luego pesan mil kilos. Espero que disfrutara de la última. Si se hubiera quitado en casa, habría podido comer mucho más. Pero decidió venir. Ya sabes, si proteges algo que el jefe quiere conseguir, acabas muerto. No, no creo que este tipo le entusiasmará a proteger al cobarde de COVID. A huevo. Si pudieras preguntarle, no estaría muerto. Si pudiéramos preguntarle, te daría la razón. Qué gracioso. Matarlo. ¿Cuánto tenemos? Lo que hay que esperar. Vigilamos las salidas. Al que nos joda, le disparamos. Sin pregómosis. ¿Y prisioneros? Demasiado lío. Otro pinche tutorial. Por mí bien, creo que me facilite a toda la espalda. ¿Te pesa mucho el arma? Prueba tú a bajar, mister, culo corto por las escaleras. Dios puto. ¿Tienes visual del interior del piso, Franco? Negativo. Sigo moviéndome. ¿Quieres que yo...? No hay tiempo. Voy a entrar. Es hora que hacer con el A-Hara. Si vayas a esa televisión. ¿Quieres que hacer con elβα? Claro que voy a estar en такой Westbrook? Si no, la все como en esa zapall es algo. Se lupa vielleicht. Arrale, puto. justos sobre el streaming bus�. Nada. Pausa extra buzones. Ay ni madres de extra. Mejor nada más en el avión. ¡Vamos! ¡Esperación de poder! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡No quiero desajar! ¡No quiero desajar! ¡Losotros 3 de los ejes! ¡Ahora sí! ¡No quiero desajarme! Uno en el balcón ¿Hay forma de acercarse sin ser visto? Entra en la habitación a tu derecha Sal por la ventana y usa la cornisa Bien visto A lo mejor es que salga un cabrón Chinga Corto Como debe de ser Para arriba hay hin No parece que lleves puesto el chaleco ¿Dónde estás? Sí, más por acá Tómela, papá Que vean a aquel güey muerto, yo creo No hay algo Hola Ok, no Dale salud Estoy en posición, Sam Vemos a nuestro contacto No puedo verlo Recibido No ¿Habéis sacado algo del prisión? No 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 Nadie ha venido a buscarlo Espera un segundo ¿Por qué me hago esto? ¿También ha hecho el trabajo? ¿A quién te hago el trabajo? ¿A mí me hago el trabajo? ¿A mí me ha hecho el trabajo? ¿No? ¿Qué no? ¿Qué es lo que ha hecho? Tómela, cabrón ¡Este aquí! Tome No le alcanzo a los otros Tome cabrón Buen trabajo asegurando el paquete Vale Confirmaste que Cobin estaba aquí Era el lugar y el edificio Nunca supongas nada cuando estoy sobre el terreno Han atrapado tu contacto Está muerto Se acercan más milicianos Te aconsejo que salgas Bien, necesito opciones Y las necesito ya Vale, ahora me toca a mí Conecta el teléfono a lenta Puedo caquear este casarro a ti Vale, Charlie, estoy conectado Vale, sí, sí Venga, Charlie Corto Vaya, aquí hay un montón de porno raro Estamos buscando un lugar Porno raro He rastreado la llamada Te mando el origen a tu estatus Esto no te va a gustar, es una comisaría Briggs Listo para evacuación Entendido Ya valió madre Transporte enemigo descargando hombres Más de doce Voy a avanzar Cubro tu salida Tengo una visual de la comisaría Esto no me gusta La milicia local la ha ocupado y fortificado Cobin es nuestra única pista sobre la lista negra No nos iremos de aquí sin él Briggs, ¿me oyes? Tú sigue Atraeré sus disparos Bueno Briggs, no puedes con todos Cambia de posición Al huevo De acuerdo Salgo de aquí Puta madre No, pues no los voy a dar a esos cabrones Guau Se la pelaron Hay un ataco a la comisaría de policía, te lo mando al ENSAT A ver si le damos a ese culero Mátalo A huevo Voy a guardar a este cabrón Aquí Vosotros desplegaos y buscad Mátalo Me mató esta madre Y era el último La Cague bien y bonito Mátalo 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 Vosotros Desplegaos y buscad Mátalo 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 Tome, carajo. Tome, güey. Tome, cabrón. Cagüevo. Tome, cabrón. Nada. Bueno. ¿A buscar qué? Hijo. Adiós, güey. En corto. Agüevo. No hay nada más por acá. Nena. Vamos a ver, cámara adhesiva. No mames. Ah, sí. No me va a dar en mi madre. Es perros ojetes. Nada. Vámonos. Serratas. Escucha, Sam. La comisaría de policía está en la esquina. Entendido. Briggs, ¿dónde estás? Casi en posición. Voy por un tejado a 200 metros al sur de la comisaría. Desde aquí veo el edificio y la calle de enfrente. Tenemos que ir. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que no quieres es un hijo Casi un cabrón Acagué Adiós, puto. ¿Dónde está el otro, cabrón? ¡Le veo! Tome, culero. Nada. Nada el pez. Nada más, nueve de estos. Pedo. Chingámonos. Si se han instalado en la comisaría, seguro que tienen ordenadores. Cuando encuentres uno, conecta el ENSAT y seguramente obtengamos datos valiosos. Adiós, adiós. Qué estúpido, idiota. Dímelo. Una vez más, ¿por qué acudiste a los americanos? Te lo he dicho, no tiene nada que ver con vosotros. Nada, te lo juro. No somos lo bastante importantes para hacernos caso, ¿es eso? No, no he dicho eso. No, no, no. No, no, no. Lo que digo... Yala. ¡No, no! ¡Qué cojete! Hablas demasiado. Pero yo pensé que querías. No pienses. Te meterás en lío. Vale, vale. Está bien. Se lo conté todo, ¿vale? He encontrado a Cody. ¿Está vivo? A huevo. No me maté. Gracias. Gracias. ¿Quién eres? ¿De la CIA? Ándele. ¡Oh, no! ¡Esto tiene que ser una broma! Fisher, si esto es por lo que ocurrió en... ¡Cállate! Sam, ¿qué ocurre? No, 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 no lo hagas. ¿Has venido a salvarme? He venido a salvar lo que sabes. Ándele, ándele. Sam, esto se complica. El enemigo ha puesto cerco a tu posición. Paquete asegurado. Briggs, dame tu situación. Trayendo la furgoneta. Increíble. Ha venido a salvarme. Andando. Vamos. Vamos. Tú me proteges, ¿verdad? Si nos dio una cabeza. Ah, huevo. 6 motos Estoy bien Ven Putin Necesitamos una bombilla Y el otro wey No lo alcanzo A huevo Nadie Será una broma Ni siquiera voy calzado Vamos ¿Pero qué haces, tío? Agárrate ¿Por qué? Hazlo ¡Cierta! Ándele Briggs, estamos llegando ¡Tinga! ¡A huevo! Devolvamos los 20 troféos ¡Tinga! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver cuantos, ajá. Me dieron mas puntos en pantera. Bueno. Y asalto. Vámonos. En menos de una hora. No mames. ¿Cuáles? No tengo idea. Cuentas se han actualizado. Buena lana. Buena lana. ¿Tú crees que esto es necesario? Habla. Vale. Hace seis semanas me llamó un cliente que quería desde armas pequeñas a catiusas y hasta un maldito lanzamisiles. Y estaba dispuesto a pagar una burrada, joder. Era un buen trato. Demasiado bueno. ¿Eran tus armas las del primer ataque de la lista? Vendo material a mucha gente y no suelen ir por ahí atacando bases americanas. ¿Quién era? Solo sé que... Estaban hablando del ataque a la embajada de Viena como si fuera una hazaña. Cientos de inocentes murieron allí. Ya lo sé. Eso es lo que digo. Ese tío es un monstruo, un puto psicópata, ¿vale? Y no deja cabos sueltos. Vaya. Qué semana más chunga, ¿no? Tronco. ¿Qué? ¿Quién coño es este? Así que te entregaste para protegerte. Y para evitar que me matárais por lo de Wan, sí. Briggs, ¿qué tal si te ocupas del nuevo cargamento? Será un placer. ¿Qué quiere decir eso? Grimm, tú y Charlie conseguid la información que podáis sobre el misterioso cliente de Cobin. Es hora de ir de caza. ¡Ay, güey! Está... Perro. Dos. Miente atentado con su sumo americano un día a diez horas. ¡Ay, cabrón! Bueno, gente. Hasta aquí este capítulo de Splinter Cell. Espero que les esté gustando. Yo voy a estar mejorando mis habilidades como espía. Pero bueno, mañana nos vemos en Infamous. Que ya se está poniendo cada vez más perro. Ya huele a final. Pero bueno, nos vemos mañana. Bye.